Siempre que me despierto busco algo que me deshace sensación Encuentro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor La imaginación vuela para recorrer el resto Creas un estado tan aislado y perfumado por tu olor No sé si estás detrás, soy yo el que está allí Y entro en un estado tan perfecto Pareces deshacer todo lo que está aquí Y encuentro que hay un lado casi opuesto A veces que se me pasen las horas Y salga el sol a veces antes del tiempo Creces siempre en lugares secretos Buscando el sol Buscando el sol Y si salgo paseando por un parque Con las flores estás Buscando el sol